Vamos a pasar a nuestro penúltimo ponente del día de hoy. Él es Gustavo Villalba, es licenciado en ciencias, mención biología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Máster en Sistemas Acuáticos Tropicales por la Universidad Estadual de Santa Cruz, Bahía, Brasil. Realizó una pasantía en el Núcleo de Pesquisa de Limnología, Icteología y Acuacultura de la Universidad Estadual de Maringá en Paraná, Brasil, a través del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos del CONACYT en la Convocatoria 2016. Actualmente se desempeña como docente investigador en el Laboratorio de Hidrobiología del CEMIT. Participó en proyectos como el de Servicios de Monitoreo de Calidad de Agua por Campaña de Muestro en el Lago Ipacaraí, Servicios de Estudio de Calidad de Agua, Eutrofización y Contaminación en el Embalse de Itaipú, Afluentes de la Margen Derecha, Río Paraná y otros Cuerpos de Agua de Interés de la Itaipú y Nacional. Trabaja en la línea de investigación biodiversidad de fitoplancton y zooplancton de los ecosistemas acuáticos del Paraguay, enfocándose principalmente en la taxonomía y ecología del zooplancton e identificación de especies indicadoras de la calidad de agua. Entonces, dejamos la sala a cargo de Gustavo. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de nuestra Semana de la Ciencia del CEMIT. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Hola, ¿ahí se ve bien? Ahora sale, sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de este evento y también buenos días a todos los que nos están observando. Como digo la presentadora, mi nombre es Gustavo Villalba y vamos a cambiar un poquito de perspectiva porque ahora vamos a presentar sobre los cambios que se producen en la diversidad de esos plantos en el lago Pacaraí. Pero en este caso vamos a darle un enfoque funcional. Esto es una línea que yo quiero presentar que es reciente que fue de mi trabajo de maestría que fue concluida este año. Y bueno, entonces vamos a comenzar hablando, como todos sabrán, sobre la situación ambiental que gira en torno al lago Pacaraí. Ya que debido a la inconsciencia de la gente, debido también a la ausencia de políticas del Estado y a una mala gestión en la calidad del lago, entonces hoy día nuestro lago pasó de ser un lago azul a ser un lago negro o a ser un lago verde. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, con el aumento de la actividad antrópica y el poco cuidado que se tiene, entonces las condiciones iniciales del lago Pacaraí se están deteriorando. Eso lleva a un emprendimiento de la calidad del agua. Como se puede observar en estos gráficos que estoy mostrando, hay una evolución del estado trófico, es decir, está pasando de un nivel entre eutrófico hasta hiperutrófico, principalmente utilizando varios índices de estado trófico. Por ejemplo, viendo en este gráfico a la parte izquierda superior, hay un aumento en el grado de eutrofización en relación a la transparencia, es decir, las aguas se están poniendo muy turbias. Y también por la incorporación de nutrientes derivados de las actividades agrícolas y de la descarga de fluentes, también los niveles de fósforo y nitrógeno están en relativo aumento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estos cambios en las condiciones ambientales, además de generar problemas a nivel de salud, problemas a nivel de abastecimiento de agua, también generan cambios en la comunidad acuática. Entonces, cualquier uso de suelo, el cambio climático, favorece a una alteración en la comunidad acuática. Entre los efectos de la eutrofización, incluye una disminución en la riqueza de especies y también una dominancia de algunas especies que son más tolerantes. Entonces, esto deriva en una homogenización del ecosistema acuático en el agro pacaraí. Entonces, una homogenización es cuando las comunidades acuáticas están conformadas en su gran mayoría por una sola especie en particular, mientras que las demás especies o bien están en una abundancia, una densidad bastante baja o lleva, en algunos casos, a una extinción por filtro ambiental. Estos cambios en la configuración de las comunidades acuáticas pueden afectar todo lo que sería la cascada trófica, como se observa en esta imagen, en la imagen inferior, que podrían afectar las relaciones interespecíficas, ya sea desde los organismos superiores hasta los organismos inferiores y viceversa. Entonces, estos cambios, estas alteraciones en los niveles tróficos pueden llevar a una disminución o puede afectar algunos procesos ecológicos debido a que en estas interacciones tróficas se pierden algunos caminos en la transferencia de materia y energía. Y eso conlleva justamente a una fragilidad en el ecosistema, ya que ese ecosistema pierde resistencia y pierde una resiliencia después de una perturbación ambiental. Entonces, en este caso, una eutrofización corresponde a una perturbación ambiental que va afectando a la comunidad acuática. Entonces, uno de los objetivos de la ecología es justamente detectar esos cambios, esos patrones en las comunidades acuáticas después de una perturbación ambiental. sin embargo, algunas métricas de diversidad como, por ejemplo, se basan principalmente en la identidad de las especies y en la abundancia de las mismas en relación a la composición. Sin embargo, muchas veces esas métricas de diversidad que son tradicionales muchas veces no genera una, o sea, no responde una pregunta ecológica. Por ejemplo, ¿cuál sería el grado de transferencia de nutrientes, por ejemplo, entre las cadenas tróficas? O de repente, ¿cuál sería la biomasa? Por tanto, en estos últimos años existe un enfoque llamado enfoque funcional que está siendo muy utilizado últimamente. Este enfoque funcional básicamente se basa en la identificación y cuantificación de rasgos funcionales. Entonces, un rasgo funcional es cualquier característica de una especie, ya sea física, ya sea comportamental, que refleja una historia de vida de esa especie, cómo esa especie fue adaptándose a los cambios ambientales. Y también estos rasgos funcionales también pueden ofrecer información sobre algunos procesos ecosistémicos que surgen en ese ecosistema acuático, ya sea en el ciclo de nutrientes y ya sea justamente en las relaciones interespecíficas en lo que es la cadena trófica, como lo habíamos observado en la diapositiva anterior. En este caso, en la imagen derecha, se puede observar cuáles son las relaciones entre el enfoque funcional, el estudio de la diversidad funcional en relación a los cambios ambientales que son generados, ya sea a través del uso del suelo o de repente la composición de la atmósfera o cambios también en la comunidad biótica. Y como esos cambios en la diversidad funcional pueden afectar algunos procesos ecosistémicos y dichos procesos ecosistémicos pueden afectar a su vez algunos servicios que de repente ese ecosistema ofrece, ya sea en cuestión de la calidad del suelo, ya sea en cuestión de recreación. Entonces, aquí en los gráficos que están a la izquierda, justamente estoy queriendo dar un pequeño ejemplo sobre un experimento que se ha realizado sobre una comunidad de esos plantos en donde se sometieron a tres tratamientos, es decir, del tratamiento uno al tratamiento tres hubo una incorporación de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este trabajo? Para poder poner un poquito en contexto, cuanto mayor es el tratamiento, entonces mayor es la biomasa que se está generando en ese ambiente sometido en ese experimento. Y un aumento de la biomasa se puede observar aquí que está aumentando la producción secundaria acuática, es decir, toda la respiración que es generada por las especies zooplantónicas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, la biomasa que es una medida para poder cuantificar la diversidad funcional puede afectar a un proceso ecológico y a su vez puede afectar también a un servicio ecosistémico. En un ejemplo sería en el caso de los peces. Entonces, una mejor alimentación más nutritiva puede aumentar la biomasa del pez y ese pez que es más grande todavía, entonces tiene un mayor valor en el mercado. Entonces, para poder ponerse en contexto existe una clasificación de aquellos rasgos funcionales. Entonces, estos se clasifican en función a cuál es la función que aquel rasgo cumple dentro de una comunidad ya sea acuática, terrestre, y qué tipo de rasgo es. Porque hay algunos rasgos que reflejan la historia de vida, otros rasgos son en relación al comportamiento que tiene esa especie, algunos rasgos son fisiológicos y algunos rasgos son mufológicos. Ahí, por ejemplo, tenemos algunos rasgos que son en la defensa, por ejemplo, presencia de espina o de repente también la capacidad de escape de los pregadores también que reflejan la historia de vida de una especie. La frecuencia con que esa especie se reproduce también es un tipo de rasgo que refleja una historia de vida. Y también, en cuanto a la alimentación, tenemos también el tamaño de las partículas que estos consumen que está en función al tamaño de las especies en particular. En este caso, hay un rasgo en específico que es el tamaño del cuerpo y la biomasa es un rasgo que puede incluir tanto la función ecológica de alimentación, la de reproducción y crecimiento y el rasgo de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque una especie que tiene una buena cantidad de recursos alimentares, entonces puede alimentarse y eso favorece al crecimiento. Entonces, al favorecer al crecimiento también puede mejorar la tasa de sobrevivencia de esa especie y por consecuente también puede tener más chances de reproducirse. Entonces, todos estos rasgos funcionales van en función a la actitud de aquella especie en respuesta a los cambios en el ambiente que se produce. Entonces, para poder medir la diversidad funcional, entonces, primeramente hay que elegir cuáles son los trazos o cuáles son los rasgos funcionales de aquella especie de interés. Por ejemplo, tenemos un pool de especies, de peces en este caso, y estas especies nosotros agarramos y de repente determinamos qué rasgos serían de interés. En este caso, en esta foto se muestra la longitud y la altura de aquel pez que son rasgos funcionales de interés. Estos rasgos se asignan un valor en relación a las especies a partir de una matriz de especies versus rasgos funcionales y ahí se genera un valor. Entonces, entre las comunidades acuáticas se establece en un eje de varios rasgos funcionales la posición de aquella especie en relación a esos rasgos funcionales, es decir, qué tanto ellos se distancian las especies en relación a los rasgos funcionales. y ahí se establece una relación. Entonces, aquellas especies que son funcionalmente más semejantes se las puede agrupar en grupos funcionales, que son un conjunto de especies que tienen características ecológicas similares. Otra forma de que uno puede evaluar la diversidad funcional es en relación a índices de diversidad funcional. Y este gráfico ejemplifica bastante bien cuáles rasgos utilizar según la cantidad de rasgos que es derivado de la pregunta de investigación que uno quiere plantearse, puedes elegir de un solo rasgo o de repente un rasgo y una especie y que es asociada a un valor en relación a la abundancia pueden ser índices que son para múltiples rasgos o solamente que evalúan la diversidad funcional en una dimensión que pueden ser con y sin abundancia y ahí dependiendo si tiene algún valor por especie o varios valores por especie y por último están los índices multidimensionales que normalmente si plantean con abundancia y generan un valor por rasgo y por cada especie entonces estas clases de índices se pueden escoger según el tipo de pregunta de investigación que uno desea plantearse entonces a continuación voy a presentar el siguiente trabajo que una parte de este trabajo fue presentado en la jornada de jóvenes investigadores de este año que fueron recopilados datos del contrato de Itaipu y la una para servicios de calidad de agua por campañas en el agua de Pacaraí se escogieron seis puntos de muestreos y se realizaron siete campañas de muestreo entonces esto es para simplificar los cambios funcionales entonces nosotros elegimos el zooplankton como principal grupo de estudio porque ellos son muy sensibles a los cambios ambientales por lo cual son considerados bioindicadores entonces qué es lo que nosotros hicimos primeramente nosotros seleccionamos algunos rasgos funcionales que constituyen el zooplankton entonces por ejemplo algunos rasgos de interés son el tamaño pues el tipo de hábitat también que refleja el lugar en donde esas especies se encuentran también el grupo trófico en el que se encuentra justamente para poder establecer a qué categoría dentro de las redes tróficas pertenece cuáles son las estrategias de alimentación que cada especie posee lo cual nos va a dar una información sobre la disponibilidad de alimento que tienen el agro pacaraí ya que como sabemos una perturbación ambiental también puede influir en la disponibilidad de alimento y también vemos el grado de relaciones entre interespecífica tanto de competencia como de predación a través de algunos rasgos de sobrevivencia como son estrategias de fuga de depredadores y estructura de defensa y también el tipo de reproducción ya que este tipo de rasgo funcional refleja más bien el éxito con que uno podría pasar podría mantener a la especie todavía en siguientes generaciones y bueno entonces básicamente lo que nosotros hicimos fue comparar tanto la composición de las especies a través de la abundancia relativa de las mismas de toda la comunidad de Soocanto en el lago Pacaraí y la composición funcional a partir de los rasgos funcionales seleccionados y para ello realizamos un análisis llamado análisis de la media ponderada por la comunidad que básicamente lo que hace es categorizar o seleccionar todos los rasgos funcionales y establecer un valor en relación a la proporción con que ellos se encuentran entonces ahí nosotros identificamos cómo se componen funcionalmente las especies entonces cómo nosotros podemos detectar algunos cambios a través del análisis de Permidis y a través del análisis de Anosim para cambios espaciales y temporales respectivamente y por supuesto nosotros relacionamos esos cambios en la comunidad funcional y en la comunidad taxonómica del Soplantón y los asociamos a unas variables ambientales que son asociadas a la atrofización y a cuáles grupos fitoplantónicos se asocian mejor a aquellas especies o aquellos rangos funcionales entonces eso se realizó un análisis de redundancia basado en la distancia que es prácticamente un análisis de ordenación similar al RDA solamente que ahí clasificamos cómo responden en cuanto a la similaridad en las especies y posteriormente se realizó un análisis de Pearson para poder saber específicamente cuál es la correlación con esa especie de rasgos funcionales como aquí nosotros tenemos prácticamente 12 variables predictoras entonces nosotros necesitamos aumentar el porcentaje de respuestas de los cambios ambientales generados gracias a aquellas variables ambientales en los grupos fitoimplantónicos para eso se realizó un análisis de bad war donde nosotros seleccionamos todo el conjunto de las variables ambientales biológicas y vimos cuál de aquellas variables explica mejor en los cambios en la comunidad tanto taxonómica como funcional entonces quiero presentar para ustedes los siguientes resultados que fueron obtenidos y vemos aquí dos gráficos que son los gráficos de similaridad en cuanto a las localidades de muestreo y en cuanto al tiempo de muestreo entonces se puede observar que tanto para las comunidades de especies como las comunidades funcionales tienen prácticamente el mismo porcentaje de similaridad o sea sería 4% en una escala de 0 a 1 y estos datos son significativos pero no tanto así en los análisis de PREMIRI que detectan cambios espaciales y entonces aquí se muestran los puntos por ejemplo que las campañas 1 y 2 que están en coloreadores en azul y en violeta respectivamente presentan comunidades bien diferentes bien agrupadas tanto en las especies como en los rasgos funcionales sin embargo a partir de la campaña 3 hasta la campaña 6 existe una superposición de los puntos en esas campañas tanto en las especies como en los rasgos funcionales lo cual muestra una homogenización de la comunidad de Soocantone en la agrupacaray y como vimos anteriormente esa homogenización puede traer consigo algunas consecuencias ecológicas como una fragilidad en el ecosistema ahora presentando para ustedes esto es el análisis de RDA y aquí se puede observar el R cuadrado ajustado que aproximadamente el 26% de los cambios de la o 26% de la similaridad entre la entre cada punto y cada cada campaña hablando de la composición de especies son atribuidas principalmente a estos cuatro parámetros ambientales temperatura turbidez la densidad de cianobacterias y la densidad de miozoa que es un grupo de dinoflagelados y estoy mostrando para ustedes esto que principalmente lo que mejor explicaron los ejes principales fueron justamente las cianobacterias y los dinoflagelados entonces ¿qué quiere decir eso? que las especies en este caso responden más a la disponibilidad de alimento entonces tenemos por ejemplo algunas especies como moina micrura que es una especie de cladocero y también brachionus que es una especie de rotífero estos presentaron las mayores correlaciones con las cianobacterias lo cual es lógico porque estas especies por lo general son especies indicadoras de eutrofización y estas especies estuvieron más o menos ubicadas en este fueron más abundantes en la sexta campaña donde hubo mayor proporción de cianobacterias ahora veamos qué pasó con los rasgos funcionales aquí observamos que hubo que el R cuadrado ajustado para los rasgos funcionales presentó un 38% de la que aquella variación en la comunidad funcional fue atribuido a aquellas variables amitables como transparencia turbidez los nutrientes y también algunos grupos fitoplanctónicos a diferencia del RDA basado en la distancia de las especies el análisis funcional reveló que fueron más sensibles a los cambios ambientales y aquí hay un dato bastante sorprendente para nosotros porque si bien las especies respondieron más a los a los a la disponibilidad del alimento aquí los rasgos funcionales muestran que respondieron más a lo que sería la transparencia y la turbidez de las muestras así ambientes más transparentes favorecieron a organismos pequeños que no tienen alguna estrategia de defensa por ejemplo la fuga pasiva corresponde a quedarse quieto fingir una muerte y así ellos pueden evitar a los predadores visuales que son algunas especies plantívoros y con el aumento de la turbidez fue favoreciendo a grupos más grandes y que tienen una estrategia de defensa más activa como una fuga rápida como se puede observar aquí entre la segunda entre la tercera y la cuarta campaña donde afloraron más aquellos grupos plantónicos más grandes y justamente hablando de especies pequeñas esta especie macrótil que es un clavocero fue lo que dominó en ambientes muy transparentes y sin embargo cuando la turbidez aumentó entonces fue sustituido por especies más grandes esto que quiere decir que en el lago pacaraí aparte de una homogenización funcional también hubo una disminución de la predación selectiva de peces debido a un aumento de la turbidez en el lago pacaraí y por supuesto especies más grandes son mejores competidoras por los recursos por eso es que hubo esos cambios funcionales y también una homogenización funcional puede deberse también a una eliminación de algunos radios funcionales específicos como en este caso las especies más pequeñas y como vimos en el análisis de RDA el enfoque funcional por lo general presenta una mayor sensibilidad a las alteraciones ambientales lo cual ya es corroborado en la literatura por lo tanto este enfoque también surge como una herramienta complementaria al enfoque tradicional que es el enfoque taxonómico y también gracias al enfoque funcional nosotros podemos tomar algunas medidas que son más acertadas para poder adoptar acciones de conservación ambiental ya que se ponen más en la funcionalidad en el funcionamiento del ecosistema acuático y bueno este es parte de mi trabajo que yo estoy queriendo realizar que estoy queriendo establecer la línea de investigación y bueno muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a los organizadores de este evento muchísimas gracias Gustavo vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat hay comentarios excelente presentación muy interesante muchas gracias pero no tenemos preguntas alguna consulta alguien quiere hacerla entonces si no hay consultas agradecemos mucho a Gustavo por su excelente presentación realmente muy interesante y bueno ojalá que muy próximamente puedas estar estableciendo tu línea y que puedas iniciar el trabajo que 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 querés hacer ya como investigador dentro del semino muchísimas gracias Gustavo gracias